a ver todos los jinetes para que se registren aquí con con la tesorera para que se haga el registro de su seguro de vida por si alguien se cae a ver registrense para su seguro por rasguñón la zorra se presenta el jinete así también aquí puede correr a ver los los participantes para que arranquen este lado salimos hacemos salida ese lado y aquí no no es ese ciego señor no aquí no no a ver los participantes por favor hay que hacer el sorteo por fa por fa por fa a ver los participantes los jinetes por favor para que se registren aquí ya me voy para otras tierras ah sale participantes por favor vamos a partir de este lado giovanni giovanni y ever ahí viene con su burra a ver giovanni repuérdate ahí con para que te den tu gafete de seguro de vida por si pues si algo te pasa señores llegó la obra de este gran carrera de astos a ver participantes jale sus burras burros a ver autoridades por favor el petero por ahí el petero burro shiniyuku por ever burra la filemona por iván burra lila burro el dragón burra la zorra burra la zorra a ver un aplauso para burra la zorra venga ese aplauso señores hagan sus apuestas de ese lado hagan sus apuestas a ver el burro dragón aplauso para el burro dragón burra lila burra un aplauso para esta burra burra filemona burra shiniyuku por ibe beber me conformo con mi suerte porque al fin acabo tu me pagas no 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 adelante el petero viene 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 burra la filemona burra lila burra lila burra lila agarren agarren este burro chinguese valió valió señores esta buenisimo este si no hay golpe no es no es acción si no hay raspón no es acción tiene que haber o pasar algo para que ganen estos estos elementos que le gusta la adrenalina porque esto es adrenalina no cualquiera señores no cualquiera viene burra lila respira respira mi jinete respira respira háblale bonito háblale bonito caricia la no a ver caricia tu burrita dile que se va a ganar ingueso tiene que llegar montada señores tiene que llegar arriba 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 gana la muchacha señores agarren esa burra gana la señorita nuevamente un aplauso un aplauso para la señorita Karen que no cualquiera mi respeto yo apenas montaba un perrito y me me moría de miedo no monto ni un marrano ni marrana a ver regresate por favor porque viene la eliminación la zorra y el tragón último intento la zorra y el tragón zorra y tragón la zorra aquí te vas aquí te vas la zorra y tragón que tiempo se va señores cuantero cuantero vámonos 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 zorra zorra se cae el jinete ahí viene Edwin por el tragón el tragón este nuevamente qué castigo señores qué castigo qué castigo para ese elemento jinetón ahí viene Edwin háblale háblale bonito dale un besito a la oreja dile que que se comporte y que corra que se ponga a la altura ángel este burro así que eso vámonos señores eso sí es agárrenlo agárrenmelo agárrenmelo y eso este sí es patada de burro señores agárren ese burro agárren ese burro ya agárren ese burro a ver paramédico paramédico por favor paramédico a ver empujen ese burro ahí paramédico por favor por favor ya 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 ganaste ya ya ganaste paramédico por favor paramédico un paramédico por favor un paramédico por favor No, está tomando un descanso Estos elementos de Santa Cruz son que sí que resisten Nunca había visto a alguien que resiste muchos golpes Están más duros que la lucha libre Viene la última y nos vamos, señores Viene la última y nos vamos Dice que nomás quiere hacer algo acá A ver, abran, retiren Abran cancha, por favor Un aplauso para este jinete que no cualquiera Mejor que los jinetes de toro Esto, patada de burro, sí que pega Por eso mi abuela me decía No te subas a un burro que sí pega Filemona y Tragón Filemona y Tragón Nuevamente Filemona y Tragón aquí Se descalifica Vamos por el segundo lugar Tercero, segundo Tercero, segundo, señores Filemona y Tragón Filemona y Tragón ¿Es cierto, maestra? Filemona y Tragón Filemona y Tragón ¿Cómo estamos ahí, agente? ¿Cuándo usted? ¿Cuándo usted? A su orden, señorita Dale, cuotero Arranca nuevamente Burra, Filemona Que antes está Inquioso Ya, 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 ya A su lado, agárremelo, por favor Por favor, ya A ver, por ahí Para médico Para médico Para médico Ese muchacho Sí que no se raja Señores No se raja Llora Pero dice que llega No se raja Aquí ya no va a doler Muchachos Ya casi llegamos Dale, tú puedes Tú puedes, hijo Tú puedes A ver, ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Suelten el burro Nomás No dejen que salga A ver, a ver Tiene que llegar arriba Tiene que llegar arriba No, no Tienes que regresar un poquito Y llegar Ya llegó Llegó Burro, el Tragón Un aplauso Ya, Iván Ya, Iván Un aplauso para Iván Un aplauso para Iván Ese muchacho Muy fuerte Tercer lugar, mi Iván Viene Burra Lila Y Burro, el Tragón ¿Cierto? Aquí estamos en la final Primero y segundo Burro Lila Y Burro el Tragón Lo siento, mi muchacho La victoria cuesta Así nos ha costado a todos Llegar a la cima El que no sufre Porque no va a llegar, señores Eso está comprobado Mucha disciplina Para poder llegar Mucho esfuerzo Sin dormir Golpes de la vida Pero este sí es golpe De burro, señores Viene la última Y nos vamos Última y nos vamos Haga sus apuestas Por Burro Tragón Y por la Burra Lila Que esa jinete Sí que está Sí que está Qué bárbaro La gran final La gran final, señores Burra Lila Y Tragón Burra Lila y Tragón Ya pueden ir haciendo las apuestas Esta es la gran final Esta es la gran final La gran final de aquí Vamos a ver Por ahí a los de la comisión A ver si pueden traer un poquito de agua Para los participantes Ustedes Ustedes me dicen ¿A qué horas tronamos el cuete? Los jinetes Y ahorita Estamos vuelta En la gran final Del burro Tragón Para los jinetes Y ustedes me dicen ¿A qué horas arrancamos? Con la gran final Sale Listo Ahí nada más voy a solicitar En el área de la meta Que nos hagamos un poquitito más atrás Porque por eso es que no Cruzan los burros ahí Se espantan con la gente Sale Vamos a abrir el espacio En la meta por favor Y vamos a hacer Va la gran final Del burro Tragón Contra Lila Contra Burra Lila Sale Sale señores Viene la última El ganador y la ganadora Burro el Tragón Que muy Tragón Burro el Lila Por la dama Viene señores Viene por favor Un poquito atrás Un poquito atrás Ahí vienen Ahí vienen señores Que estos golpes No cualquiera Estos golpes Si que si son de burro Hasta me quito yo Porque si no me aplasta Y ya viejo Ya lo regenera Ahí vienen señores Esto Si que es una carrera De burros Esto Que estrategia Que estrategia Mi buen Que estrategia Viene Lila Viene Lila Por favor Ayude en esa parte Que no se vaya Y viene Karen Esta mujer Si que El hombre Que llega Va a contratarla Así que va a ser millonario Así que va a ser millonario ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Burro el Tragón Un aplauso para Karen Señores Y el primer lugar Se lo llega Edwin A ver ¿Cómo que se repite? Se repite Bueno Lleva ganando Dos veces No ha perdido Ingles Ingles Es que Burro Burro Lila No ha perdido Ni una Viene invicto Pues Aguantan A ver Pero aguantan A ver En frente De todo el público Aguantan Otro chicas Edwin 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 Aguantas Ya lo tienen Gracias A ver Ya traigo el premio Akira Karen ¿Estás bien? El otro año Estuve pensando En comprar un par de burros Burros corredores Para hacerme millonario A ver Cuentas son Más Es que Burro Lila Venía en pito Venía ganando Y ganando Y ganando O sea que Esta mujer Sí que es de batalla Hombre Dos Y tres Arranca burro Que el cuente Se durmió Salió picado Échale Edwin Échale Edwin Arranca Arranca ya Arranca Arranca señor Arranca con su burro Arranca 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 Que ese cuente Salió picado Salió más picado Que Picazón Y qué suerte Ese burro Sin queso Burro tremendo Ay qué burro tremendo Hombre Ay 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 Aplausos señores Aplausos señores A Gamuya Para que el burro lleve Viene el burro Lila Que ya no más Quiere ganar Y viene El otro burro Trajón El burro Trajón Viene atrás El burro Dalila Ay Qué bárbaro Qué bárbaro Aplausos Para esta señorita Así que es una Campeona Nunca había visto Una buena jinete De burros Ay 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 Yo que me cansé Másale gente Haga su premiación Porque esto Sí que fue Patada de burro Ay Entregue A ver A ver sus medallas Medallas de burros A ver Señorita Karen A ver Un aplauso Un aplauso Para Señorita Karen Bravo señores Bravo 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 Por favor También una carta De recomendación Se lo merece Para que describa Este todo Que se cayó Y que Es acá Lo que usted quiera poner Bravo Para Karen A ver Primer lugar Felicidades Felicidades Karen Entrega El premiación Por la gente Municipal ¿Dónde está Edwin? Erwin Perdón Erwin Por burro El dragón Se está cambiando Las botas Como un buen Jinete Según aplauso Segundo lugar Por Edwin Edwin Te falta Lo bueno Para rato Para la chila Te hice Te eché porros A ver Tercer lugar Tercer lugar Por Iván Filemona Iván Sí Un aplauso Este muchachito Sí que también Es un valiente Un aplauso Un aplauso A ver A gente Dedique sus dulces Palabras Que usted Como lo sabe hacer Es muy romántica Gracias Y muchas felicidades A cada uno De los jinetes Primeramente Y también Porque no A cada uno De esos burritos Que nos dieron Un momento De diversión Y pues Suerte para la próxima Los que esta vez No ganaron Vamos a seguir entrenando Y el próximo año Aquí los esperamos Nuevamente Para un nuevo concurso Gracias a todos Por la presencia A la carrera de burros Y ahora los invitamos A que en el área De la lona Va a estar El registro Para el concurso De Tenate Y de Chiquihuite Para que se acerquen Del área De la lona Gracias A todo el público presente Bravo Bravo señores Para los que apostaron Por favor Por ahí Lleguen a un buen acuerdo Y si no Deme su billete Nos vamos a trasladar Para allá Para el concurso De Chiquihuite Traigan la bocina Por favor Entrénganselo cargando Y yo acá Hablando A ver profesora Por favor Registe Esta pobre Y vea Esto es un falle Al menos Déme tus bravas Déme tus bravas Adiós ¡Buenas tardes! 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 ¡Buenas tardes!